Durante el inicio de la pandemia, aplicaciones móviles y redes sociales como esta explotaron en popularidad, atrajeron a millones de usuarios que buscaban alejarse del aburrimiento de estar aislados y abrieron un mundo de oportunidades en las palmas de sus manos y hasta en los pies. Con tan solo deslizar la pantalla de TikTok buscando Fit Finder, encuentran un sinfín de videos de personas que habrían volteado hacia abajo, para ganar ingresos. Te pagan mucho dinero, hasta capturas de pantalla, de que según te pagaban por fotos de tus pies y tal, que había un grupo de personas o un mundo de gente que tiene ese fetiche y que al final ellos te pagaban por ese tipo de contenido. Entonces yo dije, suena raro, pero vamos a intentarle. En tacones, en calcetas destapados y hasta con la planta sucia, habría para todos los gustos, así que este trabajador anónimo mexicano se resbaló y cayó en lo que serían testimonios patrocinados. Me siento defraudado. Ha ido creciendo esta modalidad de hablar sobre algunos productos o servicios. Famosos presumiendo la gran cantidad de ganancias que reciben en Fit Finder. Otros advierten de un engaño. La página del sitio asegura que los vendedores de fotos obtienen el 80% del dinero, pero deben cubrir una cuota. Es la comisión que se llevan ellos por acercarte a las personas que van a pagar. Al final, al revés, yo terminé pagando para subir ese contenido y nunca recibí nada a cambio. Tampoco recibimos de TikTok una explicación sobre la gran gama de videos hablando del potencial económico que guardaría en los pies. Si usted endosa algún producto a través de las redes sociales como influyente, ese mensaje tiene que estar claro para sus seguidores que si usted tiene una relación o una conexión relevante con la marca que usted está endosando, usted tiene que dejarle saber eso a sus seguidores. Y si no lo hace, pues está violando la ley. Sería delito federal omitir que fueron pagados para promocionar una plataforma. Al final también es responsabilidad parte mía por estar cayendo en este tipo de cosas porque en Internet de realidad hay un en mil engaños. El fundador de Fit Finder, que se traduce a Buscando Pies, respondió a nuestras solicitudes para una declaración, pero solo dijo no encontrar un vocero disponible. Desde Los Ángeles, Cris Cabezas, Tremundo 52. ¡Gracias!